El avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón despegó a las 11 horas desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con destino a San Bernardino, California. El Boeing 787-8 Dreamliner, que fue utilizado por el expresidente Enrique Peña Nieto por dos años, diez meses para sus viajes, comenzó su rodaje cerca de las 10.40 horas desde el que fuera el hangar presidencial. Sin ninguna ceremonia por parte de alguna autoridad federal o personal de las instalaciones, el avión continuó su rodaje hasta la pista 5 derecha del aeropuerto capitalino y despegó. Notimex. Notimex.